En el marco de la Semana de los Jardines de Infantes, la Dirección de Salud y Sonosis, a través de la Subdirectora Guadalupe Estrada, organizó, junto a los diferentes administradores de los CDI municipales, talleres de nutrición y salud bucal. En el día de hoy, estamos en la Casa del Niño del Frari, que también es una institución municipal, forma parte de los cinco centros de desarrollo infantil. Y en el día de hoy, la doctora Florencia Velázquez y la doctora Vanessa Sosa están dictando un taller de salud bucal a los niños. Recordemos que aquí, aparte de haber salas de jardines de infantes, también hay apoyo escolar. Entonces, todos los niños hoy están recibiendo el taller y los kits de salud bucal que siempre se entregan. En el día de mañana, se va a realizar el cierre de la Semana de los Jardines de Infantes con capacitación para todo el personal de los cinco centros de desarrollo infantil. Y bueno, trabajando siempre en el marco del desarrollo humano, desde la Secretaría del Municipio y con apoyo de diferentes áreas también del municipio, como seres en cultura, deporte, salud. Así que muy contentos en esta semana. También nos encontramos con el administrador de esta institución, Federico Sena Rusa. Qué importante que se acerquen hasta esta dependencia a la cobertura de los chicos. Sí, bueno, como decía Daniela, efectivamente, estamos dentro del marco de la Semana de los Jardines y bueno, me toca a mí con el tema de salud bucal, ¿no? Y los chiquitos, felices. A pesar de que ahora están llorando porque es alita de tres y se disfrazaron y a lo mejor no están acostumbrados a los disfraces, pero bueno, bienvenido y agradeciendo siempre a la municipalidad. ¿Qué cantidad de chicos asisten a esta casa? Bueno, este es el CDI más pequeño. Yo tengo una capacidad de 60 niños, donde tengo 30 salitas, 30 niños de salita de tres años y 30 en plurigrado, que llamamos plurigrado a un volumen de chicos de primer grado a séptimo grado. Hacemos el apoyo escolar, le damos la alimentación y esas cosas. ¿Qué horarios asisten? Únicamente trabajamos turno mañana, ¿sí? Entonces los chicos que vienen a plurigrado, vienen a la mañana acá, hacen la parte pedagógica, la parte de talleres, la parte alimenticia y salen de acá a las escuelas oficiales, ¿no? Gracias.